2.3 3.5 5.5 5.5 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 10 10 10 9 8 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 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 y no puede escupir o que tu para arriba alaay échala 1, 2, 3 1, 1 1, 2 1 2, 3 4 5 8 8 9 8 10 9 9 10 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 wey no mames wey jajaja este wey se paso wey como ves primo el rigo esta bien pendejo esta para toda la gente de facebook Karina watch a tu novia queda encuadrado y ese pendejo jajajaja jajajaja run Bits run Bits jajajaja doble doble para que se mire la cara a lo que se mire la expresión facial tu flap ay jajajajaja con saliva eh levanten la camisa son mal a jabajajajajaja kids don't try this at home jajajaja ay ay Pasa Uhhh No, dime Ya, siento gas Ay hombre Perdió la baraja Si no se pita como queramos Con el dedo hombre No, no porque se hace perder Con el dedo hombre Esto se quiere decirles Tiene la boca Tiene la boca Es solo Ay Por otro lado, por otro lado Por otro lado No mira para atrás No, por acá está pasando, mira No estoy viendo Ya digo ya Al lado Ay Pachito Eh, necesito aquí andar Cállate Alta voz Por favor, alta voz 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 ¡Qué pe... que pe... que pe... Realmente asqueroso. Uno escupa gomitas, otro... ¡Dame wey, tiene pelos y la verga! ¡Ay wey, es asqueroso! ¡No mire, no mire, no mire! ¡Tres lambadas wey! ¡Así es! ¡Uno! ¡Nada, por qué chiste wey! Tienen que poner a gatos como perros wey. A gatos... ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Ey! ¡Yo llevo, no llevo! ¡No llevo bien, Hugo! ¡Tres wey! ¡Yo grabo, yo grabo! ¡Dale wey! ¡Eh wey, estás tapando! ¡Y esto le escupe! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Una! ¡Una! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Es bueno! ¡A ver! ¡Es bueno! ¡A ver! ¡Es bueno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pues ahora castigo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí se decide! ¡Voltear a tres y voltearlas wey! ¡Una por una! ¡Una por una! ¡Una por una wey! ¡Una por una wey! ¡Hala wey! ¡Sí! ¡Una roja y de zapatos wey! ¡Buen pipitos! ¡A híjole! Una negra wey. ¡Una negra wey! ¡Aaaaaaaaaaaaah! ¡Híjole! ¡Eh! ¡VATE NOLO MATENOLO MATENOLO ¡LEGUE! ¡¿Y LAS HORAS speculation tangida! ¿Por qué? ¡Que te ha olvidado wey! ¡N proprietary! Háganlas atrás. ¡HágalselIES! ¡itä ZD alto! ¡Comes cebollas mordidas! Comer la cebolla una mordida Una mordida de la cebolla Una mordida de la cebolla Pero comérsela, no nomás mordida Ah, no, mordida, dice ¿Qué dice? Comer, comer Comer una mordida de la cebolla Ay, ¿no está? Así, güey, así, güey Así, güey No, güey No, güey Que se la pase Que se la pase Que se la pase Se puede salvar Se puede salvar Mándale el pinche ¿Quién es lo primero, Richie? Yo, güey ¿Cómo está el tiempo, güey? Negro, 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 negro Ah, qué se la pase Madre, güey Negro, 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 negro Suplido Oh, güey Un negro, güey Un negro, güey Mira, güey Mira, mira, Richie, a ver Castigos Volteala, ya volteala, güey Volteala, güey Hijo de su perro Eh ¡Costó! ¡Sí, montón! ¡Muy, güey! A ver, a ver, a ver ¡Vámonos! ... ¡Eh, sí, tengo la verga xo, primero! ¿A dónde? Aquí Y se le nota Jajaja, mira que no es suerte Dicen Que le de Una lambida A los zapatos de todos A los zapatos de todos Un zapateado Un zapateado Un zapateado No De arriba Cierra la puerta Negro es arriba Roja es abajo 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 Roja 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 es abajo 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 ¿Qué? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué? 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 Sí, güey. Seguí el Richie, güey. Sí, el Richie, güey. El Richie... No sé, papá. No sé, papá. No sé, papá. A la verga, tú tienes cagada de perro, güey, lo va a ver. Ay, puta, papá, güey. Me miras la ambada, güey. Juan, 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 Juan. ¿Vale? Eh, ya. Hugo, Hugo, tuyo. Eh, güey. El tuyo, güey. Hugo, tuyo, güey. Mierda, vamos a patear de каким-machine, güey. Quítame, quítame, títame. Quítame, quítame. 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 Quítame, quítame. Quítame, quítame. Quítame, quítame, quítame. ¡Ey! ¿Falta el Jorge o no? ¿Qué tal, perra?